Mi carnalito Daniel Ibarra González, sonido Danny Boyce, si señor, hoy hasta Dallas, puro Guanajuato, si señor, mi confadrito, Danny Boyce Traes un misterio, a ella yo le quiero sus defectos, para mi todo es perfecto, cuando estamos en la... Si no la tengo ¿Quién entiende este amor? El rey del chévere, qué chévere ¿Quién entiende este amor? ¿Cómo? ¿Quién entiende este amor? Pero con todo y por todo es así Y voy a dedicarle en especial para mi carnalito Daniel Ibarra González, sonido Danny Boyce, los recuerdos de estas bonitas cumbias Venga ese sabor Y venga ese sabor ¿Quién nos recuerda estas bonitas cumbias? Ah, chinga, 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 como las bailábamos de equipa Bueno, seguimos bailando, seguimos bailando, como no Hoy para mi carnalito, el Danny Boyce, hoy hasta Dallas, toda la banda de la Trini Colombia Y el Danny, 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 Danny Danny Boyce, la Trini Colombia El rey del chévere, qué chévere Baila bonito, voy gozando y baila bonito Ay, 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 sabor Dice Hoy saludos Hoy saludos para el Juan De Lomas del Padre Venga el sabor Lomas del Padre, Guanajuato Que, que Y venga para el Juan Y venga para el Juan Hasta Lomas del Padre Vasca bonito, voy cantando Guayayay Vasca bonito, voy bailando Ponle el sabor, Danny Boyce Vasca bonito ¿Qué recuerdos? Toda la banda de la Trini Colombia Vasca bonito, voy cantando Negrita ¡Sabor! Ahí está para el loro Toques El Chago ¿Qué recuerdos? Desde que yo te conocí Guaynita Corazón Yo te entregué Mi vidita Desde que yo te conocí Guaynita Mi corazón Suena el sabor Hoy para Evelyn Rocha Suena los de Pascabonito, voy cantando Guayayay Vasca bonito Voy bailando Ponle el sabor Vasca bonito Hoy para nuestra amiga Evelyn Rocha Suena el sabor En todo Guanajuato Pascabonito Ajá Y chévere Que chévere Rimo suena Dice Toda la banda Pitufos 13 Hoy para el tabaco Ricardo Saúl Marillas En su piel Que no falte Jairo hasta el cielo Ayayayayayaya Todos los pitufos 13 El rodeo Ese tabaco El Ricardo Saúl Benillas Uriel Toda la banda De los pitufos 13 Esto se va Hasta el rodeo Rasca bonito Voy cantando Guayayay Rasca bonito Y voy cantando Guayayayay Hoy saludos Hoy para Jairo hasta el cielo, todos los pitugos 13, hoy mi carnalito el pasas, esto también se va hasta el cielo Desde que yo te conocí, mi huaynita, mi corazón yo te entregue Ahí está mi carnalito el vara, que recuerdos allá en Santa Teresa, Guanajuato Que cumbiones, ay ay ay, ahí está para mi bro Carlitos, San Antonio, mi huaca en Puebla Aguante la llamada compa, aguante la llamada, hoy para Carlitos El Roy del Chévere, que chévere Puebla, 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 Puebla El Roy del Chévere, que chévere Mi compadrito Publicidades Y Producciones Branky Hoy en Guanajuato Capital Suena el sabor Y que baile el mirador Toda la zona 25 Y hasta bonito Hoy en especial para el tío, ese Kevin Suena el sabor Suena el sabor Ese ondeado El Tomás Y güey Toda la banda del mirador loco Ahí está para el tío Ahí está para el tío Hoy saludos para Fabiola Hoy para Fabiola L.B. Hoy que le ponga sabor hasta el capulín de la cuesta Que que Hoy saludos para Mariana Toda la familia González Hoy hasta la Trinidad Guanajuato Yo te entregué mi vida El Roy del Chévere, que chévere 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 Rasca bonito, voy cantando Guayayay Rasca bonito, voy bailando Me grita Rasca bonito, voy tocando Guayayay Rasca bonito, voy cantando Dice, hoy saludos para Alex Y bueno para toda la banda Dice, un saludo en especial Hoy para La buena amiga para Gabriela Reyes Hoy su esposa de mi carnalito Alex Dice para su cuñón Hoy para el Cuara Cuacua le mandamos saludos Muchas bendiciones para toda la banda Allá del Pantío Nuevo También saludos para el pequeño Tadeo Buenos saludos para ellos Allá es el Pantío Nuevo, sí señor Y en especial también para su hermana La More Ay, ay, ay Sin ella No puedo vivir Ahí está mi Polita El Rey del Chévere, qué chévere